Yo, pues, lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor. Sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Hemos estado mostrando, y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México. Todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política. Se deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros íbamos dos años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación. Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial.